La víctima se desempeñaba como administrador de un comisariato conocido como Acebataz, ubicado en Bananito Centro. Aunque el joven no había recibido amenazas, el móvil del crimen pareciera tratarse de un ajuste, ya que donde fue localizado el cuerpo estaban todas sus pertenencias y hasta la motocicleta que recién había comprado. El cuerpo de la víctima fue localizado por un amigo, quien se extrañó al observar la moto parqueada a la orilla de la calle. Al acercarse observó el cuerpo ya sin vida. Paramédicos de Limón llegaron a este lugar, pero no había nada que hacer por el joven. Inmediatamente también las autoridades judiciales fueron alertadas. Mi amigo muy pura vida, uno se espera que le pasen esas cosas a él porque él no tenía problemas con nadie y uno no se imagina por qué pasan las cosas con gente buena. Mi compañero quedó a llegar ayer en el negocio, a las seis. Llegó como a las seis y dijo que ya regresaba, no regresó. Era compañero mío de trabajo y bueno, amistad. ¿Y dónde trabajan ustedes? Ahí en el comisariato, en la asociación. La víctima era hijo único. Agentes del organismo de investigación judicial llegaron al lugar para recabar la mayor cantidad de evidencias para dar con él o los asesinos. Gracias.